Un grupo de estudiantes que entrena natación los 7 días de la semana y ahora deben tener horas completas de participación estudiantil solicitan a las autoridades que se les pueda convalidar el deporte con dicha acción, pues de no hacerlo deberán dejar de practicar esta disciplina por al menos un año. Edwin Lozano es padre de familia. Su hijo entrena en un club de natación de lunes a domingo 4 horas diarias. Ha participado en competencias nacionales de algunos de sus compañeros hasta internacionalmente. No obstante, este año tienen una preocupación, pues su hijo cursa el segundo año de bachillerato y al parecer tendrá que dejar de practicar esta disciplina, pues tendrá que dedicarle tiempo a la participación estudiantil, un requisito que es indispensable para poder graduarse y que lo deben hacer jóvenes de su edad. El momento que les toque cumplir una actividad de participación estudiantil que consideramos es valiosísima de acuerdo, tendrán que dejar la piscina, por cuanto eso les implica dos, tres días de asistir a esa actividad. Lo que nosotros pedimos es que sean considerados, se valide para que se vea que nuestros jóvenes sí están en competencias oficiales. A decir de María Fernanda Porra, subsecretaria para la innovación educativa, sí hay una alternativa que les permite a dichos estudiantes convalidar sus horas de entrenamiento por la participación estudiantil. El requisito es que ellos tienen que llenar un formulario, pedir un formulario, llenar el formulario y sí presentar un certificado de que estos estudiantes son parte de una federación, son parte de un club y están participando en competencias. Edwin Lozano junto a los padres de familia que requieren lo mismo aseguran que ya lo han hecho, es decir, han solicitado al Ministerio del Deporte el formulario que se requiere para el efecto. No obstante, su pedido fue negado. Dentro de estos requisitos aplicables para nuestros muchachos nadadores sería ser seleccionados por una federación provincial o nacional. Para que tenga una idea, el año anterior hubo 10 seleccionados provinciales en Pichincha, entonces es algo un poco restrictivo. Porras insiste en que la ley establece que incluso los estudiantes que tienen proyección a ser deportistas de alto rendimiento pueden aplicar a la convalidación. Si tú tienes estudiantes que están practicando algún deporte y este deporte además es de alto rendimiento e implica que los estudiantes tengan que competir, tengan que movilizarse por el tema deportivo y ellos presentan una solicitud de convalescencia con todos los requisitos, pueden ser completamente convalidadas estas actividades. Pero es la Secretaría Técnica de Deportes la que deberá avalar el sitio en donde se entrena. La pregunta ahora es, ¿qué toma en cuenta la Secretaría de Deportes para dar paso al trámite? ¿Quieres saberlo? En una siguiente entrega le contaremos. En Quito informó Andrea Orbe.